Yo, ¿qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puede ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón, el que grita así A él como le engaño, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuánto te quiero Sé que ignoras tú Mi incontrolable amor Y sé que mi cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y oraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuando te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por mi tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla y No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no creer a no ser No creerse las personas Sé que en el principio Saber que sí No creerse las personas No creerse las personas No creerse las personas Jamás Y si no fuera por estas personas Que estuve en el principio Entre mi familia Gracias.